Muy buenas cojáis una vez más al canal del Dojo el Duelista, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en un deck profile nuevo que la verdad tenía ganas de traeros ya. Como habéis visto en el título es Oyama Zoi, es una versión de Paleo Zoi juntada con Oyama en vez de con el típico Nimble Pro. Pero bueno, me gustaba bastante y me parecía bastante económica, así que os la he querido traer porque es bastante curiosa, la verdad. Funciona mejor de lo que me esperé. Deciros también que bueno, con lo que salió en Codos de Duelis es un deck que os vais a poder hacer bastante fácil y bueno, vamos a ello porque realmente no hay mucho más que explicar. Empezando por el Main Deck, de primeras vamos a llevar tres castores ágil de los Nimble, es una carta bastante interesante dentro de este deck. De primeras porque es de agua, es de nivel 2, por lo cual tiene sinergia con los Paleozoicos. El efecto que tiene es que cuando esta carta es invocada de modo normal podemos invocar especial otro Nimble desde el Cementerio o el deck, por lo cual se puede invocar otro castor. Y es un Link 2 de Mistar bastante fácil. ¿Por qué de Mistar? Bueno, porque es de agua, entonces nos va a facilitar ese Mistar para poder abrir luego huecos y empezar a invocar más Strip o más Link. ¿Vale? Es una carta bastante buena. También es muy interesante porque es de tipo bestia, como veremos más adelante eso nos va a venir bastante bien dentro de este deck. ¿Vale? Entonces, es una carta bastante guay de llevar en este deck, por eso la llevamos, más que nada porque es un Mistar bastante rápido. Y bueno, al ser de bestia pues también tiene sinergia con los Ollamas. Después vamos a llevar tres Ollamas Azules. El Ollama Azul, bueno, cuando es destruido en batalla se añade Ollamas a mano. Pero bueno, este efecto no lo vamos a utilizar casi nada. También vamos a llevar tres Ollamas Rojos. ¿Vale? Ollamas Azules junto con su pareja, el Rojo. El Rojo sí que vamos a utilizar su efecto, es la leche, la fecha del efecto que tiene el Rojo. Por ejemplo, cuando es invocado de modo normal podemos invocar de manera especial todos los Ollamas que queramos desde la mano. Esto implica, si tenemos seis Ollamas, no vamos a poderlos bajar con los nuevos huecos, pero si tenemos seis Ollamas invocamos uno de manera este. De manera normal podemos invocar los otros cinco de una tirada, ¿vale? Es una invocación muy, muy rápida, por lo cual para invocar Link y hacer Stills rápido nos va a venir muy bien. Y por último, uno Llama Verde, que bueno, lo llevamos más que nada porque si se nos acaban los Azules y los Rojos, pues para poder continuar un poquito, es una carta que no nos molesta. Nivel 2, bestia. Decir que da igual, ¿vale? Podéis llevar el Negro, podéis llevar el Azul, el Azul, el Amarillo. Yo llevo el Verde porque es el que tenía y además me gusta más visualmente. Entonces, da igual cual de los tres Jebis. Es en cuanto a Monstruis. En cuanto a trampas. De primeras vamos a llevar Duo Llama. Es una de las nuevas que nos han sacado en cuadro de Duelis. Es una carta estupenda. El efecto que tiene como trampa realmente no es excesivamente bueno. Favorece un poquito más al adversario, pero realmente no nos va a importar, porque nunca lo vamos a activar. Esta carta la vamos a usar desde el cementerio. El efecto que tiene como carta trampa es que nos pone dos fichas de Oyama en el campo del adversario y si la rompe, el controlador toma daño. 500 creo o algo así. Bueno, no sé. Es como el Oyama Trío. Es un efecto de quemado, ¿vale? Que no nos interesa realmente. El efecto bueno lo tiene cuando está en el cementerio. Cuando está en el cementerio podemos, excepto en el turno que ha sido mandado, podemos descerrar esta carta desde el cementerio. Para invocar dos Ollamas desde el deck. Por lo cual nos podemos bajar tanto el verde, como el rojo, como el azul, ¿vale? Cualquiera de los tres. Dos. Por lo cual es un Link 2 que tenemos ya asegurado bastante fácil, ¿vale? Como veis, aseguramos esos Link 2 para poder luego tener más hueco para hacer otras cosas. Esta carta dentro del deck tiene mucha sinergia con otra que ya veremos después y que hace un combo bestial porque nos baja cuatro monstruos desde el deck, ¿vale? Esta y el combo que tiene esta y la otra de cuatro llamas. Entonces es una carta que nos va a acelerar muchísimo. Y para tener esta carta en el cementerio vamos a llevar dos Marelas para el Ezoito. ¿Por qué? Bueno, la Marela nos tira una carta trampa al cementerio, por lo cual nos vamos a asegurar de tener ese Oyama Duo en el cementerio bastante rápido para en el siguiente turno poder activarla. Es decir, que Oyama Duo lo podemos activar también en el turno de adversario y que esto lo estuve buscando porque me comentaron y tal, pero me comentaron mal. Bueno, cuando activas una carta trampa en el cementerio no es una activación de carta trampa, sino es una activación de un efecto de trampa. ¿Qué quiere decir esto? Los paleozoicos, el efecto de invocarse desde el cementerio es cuando tenemos una activación de carta trampa. Y eso es una activación de efecto de trampa. Por lo cual no podemos encadenar con la invocación desde el cementerio de un paleozoico cuando hacemos el efecto de desterrar del Oyama Duo. Tampoco se puede hacer con, por ejemplo, Breath of Skill, con habilidad rompedora tampoco, ¿vale? O sea, ese tipo de cartas trampa que se destierran desde el cementerio para hacer algo no se ven favorecidas, ¿vale? Pero bueno, lo llama Duo sí porque tiene sinergia. Después, como motor de robo vamos a llevar tres picallas paleozoicos, que si os habéis visto el tutorial de Arquetipo sabréis qué hace. Y bueno, si no, pues tendréis un enlace ahí abajo. Y tres jarras de la codicia. Es nuestro motor de robo dentro del deck. ¿Por qué llevamos jarra de la codicia? Bueno, la jarra de la codicia la vamos a llevar porque es robar una carta. Y como es trampa, que es lo interesante, pues nos invoca un monstruo. También comentaros que las trampas, si son de contraefecto, no podéis activar los efectos de los paleozoicos porque no podéis responder a una activación de una contraefecto con nada excepto que sea contraefecto. Por lo cual, como los paleozoicos no son trampas de contraefecto, pues no podéis. Entonces, como motor de robo, la jarra y picalla, ¿vale? Después vamos a llevar como motor de destierro, bueno, motor, no es un motor, pero como control de destierro. Tres dinomiscos, descartamos una carta y esterramos una carta boca arriba al campo y corte de karma. El corte de karma es una carta que particularmente me gusta mucho. La vamos a llevar solo a una porque no nos hace falta más. Con estas cuatro cartas tenemos ya muchísimo control de destierro. Pero bueno, es una trampa normal, por lo cual podemos combarla con los paleozoicos. Entonces, el efecto que tiene es que descartamos una carta y después seleccionamos un monstruo boca arriba en el campo del adversario, desterramos ese monstruo boca arriba y después desterramos del cementerio del adversario todos los monstruos que tengan el mismo nombre que es el ciberdragón. Por poneros un ejemplo, el adversario tiene un ciberdragón en campo, ¿vale? Y tiene dos ciberdragones en cementerio, un ciberdragón zuey y un protostiberdragón. El protostiberdragón, o sea, el core, no el protostiberdragón, el core y el zuey se llaman también ciberdragón cuando están en el cementerio. Por lo cual, cuando activamos esto, vamos a desterrar el ciberdragón que tiene boca arriba en el campo, más los dos que tienen cementerio, más el zuey, más el core, ¿vale? Es una carta que nos va a venir muy bien porque nos podemos quitar cartas muy poderosas. Entonces está bastante guay. El problema, bueno, que si el deck se favorece al destierro, como es por ejemplo el caso de Shiranui, no nos va a venir bien. Pero bueno, ahí ya llevamos el side deck para variar. Por último, en cuanto a control de ruptura, como Bound Road Removal llevamos dos solenoides y dos tormentas fuertes de polvo. ¿Por qué? Bueno, olenoides porque es un MST y la tormenta fuerte de polvo porque es un Twin Twister. La versión mejor está, ¿vale? Entonces, bien, llevamos dos olenoides porque es, vale, es rico y es material para invocación. Y esto pues es una carta muy buena y dentro del deck pues obviamente va a tirar muy bien. En vez de llevar el tornado como llevábamos en la vila antigua, que sí que es cierto que nos sete una carta, llevamos este que, bueno, nos va a venir guay porque nos rompe dos cartas, ¿vale? Después llevamos para controlar la battle, tres canadies palezoicos. Nos voltea boca abajo un monstruo al adversario, por lo cual está guay porque podemos anular efectos, podemos evitar ataques, ¿vale? Llevamos también para esa battle face dos alucigenias, bajamos a la mitad el ataque y la defensa de un monstruo al adversario, por lo que, bueno, pues obviamente vamos a conseguir quitarnos monstruos tochos y dos fuerzas del espejo para evitarnos ataques, ¿vale? Todo eso para controlar battle face, ya sea en nuestro turno o en el del adversario. Con estas fuerzas de espejo, pues bueno, nos rompemos monstruos para no hacer nada. Por último llevamos, como último monstruo de palazoico, una lancolia. La lancolia es muy interesante porque lancolia es la que va a combar con oyamaduo. Lancolia lo que hace es una carta desterrada, la manda al cementerio de nuevo. Por lo cual, en un mismo turno, y esto lo vais a ver seguramente en alguna de las replays que os voy a subir, es un combo muy útil porque hacemos oyamaduo desterrado, invocamos dos oyamas, activamos lancolia, y con lancolia cogemos oyamaduo, lo mandamos al cementerio y podemos activar ese oyamaduo otra vez, por lo que podemos invocar cuatro oyamas desde el deck, ¿vale? En un solo turno. Nos da mucha velocidad. Es una carta que está muy bien. La llevo solo a uno porque realmente no vamos a necesitar más, el combo es para hacerlo una vez y... Y luego, bueno, en el side deck sí que llevo otra por si las moscas, pero bueno, es una carta que está muy bien. Y luego, por último, barrera dimensional para evitar invocaciones y demás. A ver, es una carta muy buena porque es de normal, entonces no es contra efecto, y sí que pueden caerse con balozoicos, pero hay un ligero problema y se llama link, ya que esta carta a la link no le afecta esta carta, ¿vale? Entonces en el side deck sí que vamos a llevar algo más para esas invocaciones y tal. Pero bueno, esto es lo mejor que tenemos, ¿vale? Podéis meter al sol en y tal, sí, pero como son contra efectos, pues os va a perjudicar un poquito. Realmente esta carta no es nada mala, o sea, está muy bien. Entonces, está guay. Además, bueno, la link no se va afectada, pero si la ritual, si el skill, si la synchronia. Interesante. Eso es el main deck, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que es el extra deck. Con muestra que vamos a llevar de primeras, tres, Mr. Boy, ¿vale? El Mr. Boya. ¿Por qué? El Mr. Boy, pues es un enlace de agua, de rango 2, nos da dos flechitas para abajo, lo cual está genial. Nos pide dos monstruos de agua, podemos hacerlo con dos nimbels, como ya os dije, cualquiera de los palozoicos. El efecto que tiene, bueno, búfalos de agua, de búfalos de fuego, y cuando es mandado al cementerio, pues nos añade una carta de agua a mano. Por lo cual está genial, porque nos podemos añadir ese nimbel, podemos añadir unos cualquiera de los skills que vamos a ver después. Entonces, está muy bien, porque nos ayuda muchísimo. Lo único malo que tiene con palozoicos, como los palozoicos no se ven afectados por efectos de monstruo, el buco que da, pues, a los palozoicos se les ayuda bastante. Pero bueno, es una carta muy buena, porque nos va a abrir huecos para tener stealth fácil. Además, lo vais a ver en la replay, que en una en concreto creo que es bajo bastante. Después llevamos un decode talker, ni que decir tiene, ya lo conocemos todos. Bueno, decode lo llevamos porque es un boss monster muy bueno, es uno de los boss monsters principales del deck. Nos da dos flechas también, se invocan muy rápido entre este deck, y nos va a dar un poder de ataque muy bueno en la battle face, así que... Después llevamos una Yip, sacerdotisa del cáliz mundial. ¿Por qué llevamos una Yip? Bueno, podríamos llevar proxy dragon, sí, perfectamente. Es más, si no os gusta esta carta, llevad proxy dragon, porque es muchísimo mejor. Pero, yo llevo la Yip por varias razones. De primeras, bueno, la bajamos fácil. ¿Por qué? Porque como palozoico es de agua, nimble es de agua, pero oyama es de luz, tenemos ahí esa dualidad de tipos, o sea, de atributos, por lo cual podemos bajarla más fácil, tenemos mayor acceso a ella, ¿vale? En paleofrog, como son todos de agua, no podemos jugarla. Luego, 1800 de ataque es una tagga muy buena, frente a los 1400 que tiene el proxy, ¿vale? Entonces, eso me gusta más. Y por último, que es bastante importante, es un monstruo de agua. Entonces, vamos a poder utilizarlo para este mystar, podemos utilizarlo para... Bueno, realmente solo para el mystar, porque no vamos a usarlo para más los de agua, en concreto. Pero bueno, que es una carta muy interesante, se va a ver bufada por el mystar, va a tener un poco de combo, nos la podemos también añadir con ese mystar. Entonces, es una carta bastante interesante, yo la llevo por eso. Ya me gusta bastante y creo que está bien. Si está la linkeada, no puede ser destruida, eso también es un punto mejor. Bueno, después llevamos, ya como es Cid, ¿vale? Eso eran los links. 3, todo lioso. Realmente, llevamos a 3 por si acaso, porque si nos rompen en una, tenemos otra y demás, aunque se puede barajar a sí misma, pero bueno. ¿Por qué llevamos las 3? Pues eso. ¿Podéis no llevar las 3? Perfectamente. ¿Por qué? En este deck no es como el de paleofrog, que sí que la juegan muy rápido, ¿vale? En este deck necesitamos los paleofraicos y así, porque no llevamos ranas. Entonces, la invocación exit de esta carta nos va a costar un poquito más, quizás más que otras cosas que llevemos. Pero bueno, es una carta que funciona muy bien. Si la lleváis a 3, os podéis encontrar con un problema que se llama Winter Cherries. Y si tiene la doble saiyo 1 en el extra deck, os despedís de las 3. Pero bueno, es una carta bastante buena. ¿Qué tiene de interesante? Bueno, con Mr. Boy se bufa. Aparte del efecto que tiene, que todos lo conocemos ya, que es el de anular un efecto. Cuando es mandada al cementerio, o cuando está en el cementerio, si no recuerdo bien, la barajamos... Bueno, podemos barajar un monstruo de agua al deck. Podemos barajarse... Podemos barajar Eve, podemos barajar los Nimble. Entonces, es una carta que nos viene bien. Barajar o añadir a mano, creo. No me acuerdo. Bueno, esto niega y coloca la carta que has negado, claro. Lo añadimos a la mano, mejor. Pues eso, añadimos a Eve, añadimos a Mr. y añadimos los Nimble. Lo interesante, o añadirla a ella, si tenemos los 3 en cementerio, o añadir un Nimble. Y con el Nimble, pues podemos iniciar un Mr. y esas cosas, ¿vale? Es una carta bastante buena y por eso la llevamos a 3. Después llevamos un Anomalocaris Paleozoico. En la build antigua llevaba a 3. Pero bueno, en esta build no vamos a bajar tan fácilmente y sobre todo con trampas. Entonces, llevarlo a 3 es bastante risky, ¿vale? Es una carta que es muy buena, pero necesita de tener algún material trampa. Entonces, bueno, aunque podemos tener siempre uno y obviamente lo vamos a tener. Bueno, es una carta que no nos viene excesivamente bien. O sea, está guay, es una carta muy buena. Es la mejor que tiene Paleozoico. Pero bueno, llevarla a 3 es demasiado. Deciros que como no se ve afectada por los efectos de monstruo, el bujo de Mistar no le va a afectar, ¿vale? Después llevamos 2 Opavin y Spaleozoico. Esta carta es genial porque junto con el Oyama Duo y Lencolia hace combo. Es decir, la cosa es desactivar una trampa, activamos el Oyama Duo, bajamos los Oyamas, hacemos un Stick. Hacemos este Stick, concretamente, con la trampa, quitamos el Oyama como material y nos añadimos Lencolia. Activamos Lencolia desde mano directamente porque tenemos a este y mandamos el Oyama a través del cementerio. Oyama Duo y bajamos otros 2. Como veis, es una carta que tiene mucho combo. Podéis llevarla a 3 perfectamente, la verdad. Y si no queréis llevar 3 ranas, podéis llevar 3 Opavillas. No hay problema. Yo he decidido llevar 2 porque realmente, bueno, nunca me he encontrado con ningún problema de que vaya a necesitar 3. Así que preferí guardar los espacios para otras cosas. Pero bueno, que la podéis llevar a 3 perfectamente, pues es una carta buenísima. Luego llevamos Gato Tiburón. Gato Tiburón es una carta bien. Dentro de Paleojoico en sí no es buena, por eso no lo llevaba en la vila antigua, pero en esta vila sí, ¿vale? El efecto que tiene Gato Tiburón, quitamos un... Bueno, si tiene un monstruo de agua, de primeras, no puede ser destruido en batalla. El otro efecto es que quitamos un material de esta carta, seleccionamos un Stick de rango 4 menor y duplicamos su ataque y defensa hasta el final del truco. Bueno, ¿qué pasa? A los Paleojoicos no les afecta porque no se ven afectados por efectos de monstruo, por eso esta en la vila antigua no lo llevaba, ¿vale? Pero bueno, en esta no va así porque tenemos las ranas, tenemos las cosillas que iréis viendo después, entonces nos va a venir muy bien. Después llevamos Caballeros Fantasma Javalina de Maldad, una carta muy buena. Llevaba antes Crambelos Logos, ¿vale? Pero ahora ya no, ahora llevo esto, porque me gusta más. Entonces, podéis llevar al Crambelos Logos perfectamente, pero a mí me gusta más esta carta. ¿Qué hace esta carta? Quitando un material, seleccionamos un monstruo boca arriba en el campo del adversario y su ataque se convierte en 0 y ve efectos negados, por lo cual nos quitamos un monstruo de 8 de encima. El problema es que selecciona, pero bueno, si el monstruo del adversario no tiene ningún problema con eso, pues... Lo rompemos y ya está. Después llevamos, y esta es una de mis cartas favoritas del deck, el número 64, Mapache Ronin Sandayu. ¿Por qué? Bueno, porque esta carta está rotísima. Ahora veréis el por qué. Nos pide dos monstruos de tipo bestia, por eso llevamos... Bueno, los Ollamas, lo vamos a bajar especialmente con Ollamas, pero por eso llevamos los Nimble Castor, porque como es bestia, pues nos da mucha facilidad para bajar esta carta también. ¿Qué hace esta carta? Quitando un material, nos invoca una ficha en el campo de tipo tierra, de tipo bestia, etc. ¿Qué tiene el ataque igual al ataque más alto en el campo del adversario? ¿Qué quiere decir esto? Si nuestro adversario, por ejemplo, tiene, por poneros un ejemplo, uno llama y un Crampelos Logos, el que más ataque tiene es Crampelos Logos, que tiene 2.200, pues esa ficha sería un 2.200. Dato importante, esta carta no selecciona. Esta carta invoca la ficha con... Por lo cual, si por ejemplo tiene un Decode Talker, que Decode Talker, si recordáis, el efecto que tiene es que si tiene algún material linkeado y le seleccionan a Decode por un efecto, podéis anular ese efecto sacrificando el material linkeado. Bueno, pues si tiene un Decode, pongamos un Decode con 2.800, activamos el efecto de este mapache y vamos a invocar una ficha con 2.800, que es lo que tiene el Decode, porque no se vea... no selecciona, por lo cual el Decode no puede anular ese efecto. Es una carta muy buena porque nos sirve para quitarnos nuestros coches de encima, entonces nos va a venir muy bien y el coste de invocación es bajísimo. Y por último, una Magañoña, porque es una carta bastante útil. Se baja durante la Main Phase 2 en cualquier skill de rango 3 o menor. Como lo que habéis visto, son todos los rango 2, pues ni que decir tiene. Se bufa 200 de ataque por cada material. Y bueno, con Gata Tiburón la podemos duplicar, así que está muy bien. Bueno, cuando tenemos ese Anomalocaris o esa Opavinia ahí atascados, que ya no sirven para nada, o la rana incluso, bueno, no es que la rana es buena teniendo o no materiales. Pero bueno, la Opavinia, la Lanza, el Anomalocaris, todos estos, pues podemos bajar encima de Magañoña y siguen siendo útiles. ¿Vale? Y esto es lo que sería el Estraday. Por último, vamos a echar un ojo, que sí que le he hecho un Side de Casteday, pero me ha gustado bastante. Y me parece interesante comentarlo. De primeras, el Cranbel of Logos que os decía que quite, bueno, pues lo llevo aquí. No es mala carta realmente, seleccionamos una carta boca arriba en el campo, de sus efectos negados, mientras esta carta esté boca arriba en el campo, y el Adorsario no puede activar cartas con el mismo nombre que esa que está designada, ¿vale? Ni que decir que tiene que ser os quitando materiales. Si no, esta carta estaría rotación. ¿Me parece buena? Sí, sí, o sea, es muy buena. Lo que pasa que es en el turno tuyo, no solo en el de la Opresaria, entonces es un poquito lenta. Y me he encontrado con el problema de que cuando he podido hacerla, hacía otras cosas o me venían mejor otras cosas. Entonces, prefiero guardarla en Side de, por si me hace falta y demás. Entonces, una carta que está bien. Luego llevamos un capa blindado. El capa blindado es una carta muy buena, me gusta mucho, pero dentro del deck no la suelo necesitar mucho. ¿Qué hace? Bueno, en esta carta quitamos un material y gana 1000 de ataque o defensa, unas por turno. El otro efecto que tiene es que durante la Battle Phase, si el adversario ya después ha destruido uno de nuestros monstruos, descartamos una carta y durante el resto del turno nuestros monstruos no son destruidos. Por lo cual, pues, una defensa muy, muy buena. Como os digo, es una carta buenísima, entonces, a mi gusto, ¿eh? A mi parecer. No estoy solo de los monstruos de nivel 2, entonces se baja fácil. Yo la llevo en Side de, pues me veo con la necesidad. Y por último, como último monstruo de esta deck, pues un Proxy Dragon. O si me encuentro con el problema de que no estoy pudiendo bajar esa IVE bastante bien, bueno, cambio IVE por Proxy Dragon y ya está. Tengo la misma flecha. Porque realmente la IVE la llevamos para añadir esas dos flechas y poder invocar más. Luego llevamos otra elencolia, ¿vale? Por si estamos viendo que nuestro adversario ha pillado el combo y se está centrando en anulgarnos ese combo que cuando nos sale en colia, pues la llevamos a dos y no tenemos Pro. Es un Side bastante bueno. Después llevamos dos Eldonia. ¿Por qué llevamos Eldonia? Bueno, este la llevamos particularmente para hacer SID con... O sea, SIDE, perdón, con Alucigenia. ¿Por qué? Alucigenia selecciona un monstruo al adversario. Para reducir ese ataque y defensa a la mitad. Por lo cual, si el monstruo al adversario no puede ser tarjeteado, no puede ser seleccionado, esta carta es inútil. Así que, ¿cuál es la alternativa a debuffar a nuestro adversario? Ocuparnos nosotros. Si el adversario tiene cosas que no pueden ser seleccionadas, nuestros monstruos sí pueden ser seleccionados. Llevamos Eldonia y ya está. Ganan 500 ataques y defensa. No es tan buena como Alucigenia, por eso la llevamos a SID, pero bueno, es por si nos encontramos con ese problemita. Después llevamos, para la Battle Phase, tres Aegis of the Ocean Dragon's Lord, elegida del Dragon del Oceano. ¿Qué hace esta carta? Hasta la End Phase, los monstruos de nivel 3 o menores de agua no pueden ser destruidos por efectos de carta o batalla. Por lo cual, todos nuestros palocebicos se salvan durante un turno. Una carta normal también es opción de palocebicos en cementerio. Los Nimbels también se salvan. Está muy bien. A mí me gusta bastante. Entonces la vamos a llevar aquí para por si acaso. Después, si vemos que por ejemplo no estamos pudiendo romper con esa fuerza del espejo o si vemos que necesitamos más defensa en esa Battle porque nos está bajando muchas cartas Toches y demás, si no podemos romper con la fuerza del espejo normal, pues vamos a llevar dos fuerzas de espejo arrolladora que a mí me gusta bastante. Con la Nimb es la mejor, creo, junto con la que devuelve al deck. Así que... No, bueno. Esta es la que devuelve a la mano, creo, ¿no? Sí. Junto con la que devuelve al deck es la otra, pues esta es la mejor. Bueno, la llevamos con una tabla directa y devolvemos al deck todos los Nimb. Entonces hoy vamos a poder negar Invocación y bueno, nosotros devolvemos el deck. Después llevamos también dos Anti-Spell Fraggans. Bueno, la tengo parcheada porque tiene que llegar a la otra, pero os quería enseñaros ya el deck. La Anti-Spell Fraggans nos va a venir muy bien porque sí que vamos a activar los palocebicos, Vales Continua, no es Contraefecto. Y la vamos a jugar porque como habéis visto en el deck no llevamos ninguna carta mágica, por lo cual nosotros no nos vamos a ver perjudicados por el adversario sí, y más si juega péndulo. Si juega péndulo, es nuestro side primordial, ¿vale? Con esto vamos a perjudicar bastante al adversario. Luego vamos a llevar el Tarro. El Tarro, bueno, nos baraja cinco cartas del cementerio, y robamos una, así que está bien. O sea, nos sirve para... para robar un poquito, hacer Recover, si se nos atasca mucho, ya tenemos mucho cementerio y demás, pues para recuperar esas sopavinias, recuperar la rana, recuperar esas cosas, pues bueno, es una carta que nos viene bien. Y por último, un Artilugio de evacuación compulsiva. Os explico el porqué de esta carta. Realmente podéis llevar cualquier otra cosa. Para mí, bueno, particularmente esta carta me gusta bastante. Devolvemos a la mano un monstruo del adversario, es un efecto muy simple. No tarjetea, por eso está uno. Y, no sé, para estos Link, pues, está muy bien porque mandas el Link a tomar por culo y ya está. No hay problema. Por lo cual, a mí, a mi opinión, creo que es un SID bastante bueno. Y me estoy encontrando con que, por ejemplo, esa Dimensional Barrier, no la puedo jugar, porque el adversario no hace más que spamear Link. Es una opción. También puedes llevar, por ejemplo, el Rincon Destructivo. En inglés esa carta me gusta decir, ¿eh? Anillo de la Destrucción. El problema que tienes que seleccionar el anillo es esto, ¿no? Podéis llevar, bueno, como yo os dije, lo suelen, pero bueno, como es contraefecto no os vais a poder invocar. Llevar algo para negar la invocación o manipular esa invocación. Yo a mí me gusta el astilugio, así que igual. Y esto ha sido el deck. Espero que os haya gustado. Bueno, la verdad es que me parece bastante interesante. Sí que os voy a enseñar el combo, vale, te lo vais a ver en... en... lo que sería la replay de otras partidas y demás. Pero sí que os voy a enseñar el combo. En un primer turno solo nos va a interesar tener la... ¿Dónde está? Esta, ¿vale? La Marela, bueno, la tenemos seteada boca abajo. Y, por ejemplo, yo qué sé, tenemos seteado una Canabia. Es interesante tener un par de ellas, ¿vale? ¿Qué hacemos? Activamos Marela, tiramos el cementerio, él lo llama Duo, tiramos el cementerio, se va Marela al cementerio, y luego, continuando el turno y tal, le activamos la otra carta trampa que tengamos, invocamos esa Marela, ¿vale? En tu turno ya, obviamente esta Marela la tenemos que intentar hacer para que no nos la rompan en la End Base o en nuestro turno, pero lo más interesante es en la End Base, porque así tampoco nos la pueden negar. Ya tenemos la carta trampa, que es lo importante. En nuestro turno, activamos Ollamaduo, desterrándolo desde el cementerio, y nos invocamos dos Ollamas, por lo cual ya tenemos tres monstruos. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Un Stiff, concretamente la Opavinia, con esa trampa obligatoriamente, porque si no, no podemos activar el efecto de añadirnos a mano. Con Opavinia, bueno, quitamos el Ollama y nos añadimos la Lencolia, que la tengo por aquí. Activamos Lencolia desde mano, por lo cual invocamos esa Canaria y devolvemos Ollamaduo al cementerio. Activamos Ollamaduo, desterramos Ollamaduo, nos invocamos dos Ollamas y ya tenemos cuatro monstruos más este cinco. ¿Qué haríamos a partir de aquí? Bueno, pues realmente podéis hacer y sería lo más interesante. O Canadia o Opavinia y hacéis el Mr. Boy o hacéis con tres el decode talker, así que bueno, cualquiera que queráis. No sé, a partir de aquí es muy fácil tirar. Como veis, tiene un combo bastante rápido para hacer invocaciones y tenéis bastantes huecos. Podéis ver, por ejemplo, como ya os digo, hacéis ese decode talker, por ejemplo, con estas tres y luego con estas dos podéis invocar cualquiera en nivel dos. Por ejemplo, la jabalina, si tenéis que romper, podéis invocar, no sé, el mapache, que está muy bien. Lo que queráis. Bueno, el mapache tendríais una chica, necesitaríais los Ollamas. Luego también podéis hacer la IVE, porque si os habéis guardado ganadea y otro llama, pues podéis ir feliz. Tenéis cosas para hacer. Es un dec que, ya os digo, no se atasca. O sea, es un dec que tira bastante rápido. El único problema que tiene este dec es que es para jugar segundo en tu turno. Es decir, intentad ir primeros siempre, porque tenéis que setear obligatoriamente, entonces, así no rompen nada. Pero, vais a tener que jugar en vuestro segundo turno. No es jugar tan rápido como en el primero y tener ya el primer turno de la paga, ¿vale? como es el caso del paleozo. Y este es el led que os quería enseñar de Ollamas hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, pues dadle al like, que siempre ayuda. Suscribíos al canal si no lo estáis. Compartid el vídeo con quien queráis o creáis que va a pasar de utilidad. Tenéis abajo las redes sociales por si queréis echarles un ojo. En el Twitter estamos publicando noticias de cartas que van saliendo, que, bueno, a final de mes vais a tener un noticiero con todo, porque, vamos, están saliendo un montonazo de cosas. Y, bueno, nada más. Os dejaré aquí un par de repeticiones bastante interesantes de partidas. Tengo una escremita en la que bajo muchísimo speed y realmente porque quería acabar ya la partida pero podría haber continuado bajando. Entonces, bueno, espero que os parezca interesante. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.